Nuestro auditorio, bienvenidos. El tema de hoy, el rol de la enfermera quirúrgica en el área de la endoscópica. De nuestra compañía tenemos dos ponentes, ¿sí? Está con nosotros la enfermera especialista quirúrgica, Gaby. Hola, Gaby. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Gaby. Sí, te escuchas muy bien. Gaby García Rivera. Ella es enfermera especialista quirúrgica. Trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Está adscrita al CINI, Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas. Es enfermera especialista quirúrgica con categoría en Enfermería Especialista e Investigador T. Muy bien, muy bien, muy bien, Gaby. Y en unos momentos, ella va a iniciar la ponencia y posteriormente se va a integrar la doctora Fernanda Torres Ruiz, médico cirujano de la Universidad de La Salle, especialista en cirugía general por la UNAM, con formación en cirugía endoscópica, endocrastrointestinal y ultrasonido endoscópico. Bueno, también es maestra en ciencias, la doctora Fernanda Torres y convención honorífica. Y es médica adscrito al mismo centro, al Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas del INER. Bienvenidas ambas. Por ahorita la doctora está muy ocupada, tuvo una cirugía de urgencia, pero ya está casi lista para integrarse con nosotros. Inicia, Gaby. Sí, Gaby. Hola, ya pueden oírme y ver mi presentación. Te cedé el micrófono. Ah, sí, estoy perfectamente bien, Gaby. Ay, qué bueno. Sí, estamos sufriendo. Entonces, ¿damos inicio nosotros? Claro que sí. Puedes empezar, Gaby, te cedemos el micrófono. Ahí le puedes dar ya a tu pantalla, ábrela toda. Ok. Sí, perfecto. Ahí está. Muy bien. Perfecto, Gaby. Perfecto. Bueno. El tema de hoy es el rol de enfermería en la práctica endoscópica. Agradezco ante todo la invitación de FEMEC por medio de la doctora María Fernanda Torres. Si en algún momento tengo alguna falla de audio o que no se pueda visualizar mi presentación, ¿me lo indican, por favor? Claro que sí, Gaby. Estaremos pendientes. Ok. Pues bueno, es un gusto para mí hablarles de este tema, el rol de enfermería en la práctica endoscópica. Como ya les comentaron, soy enfermera especialista quirúrgica y asistente de endoscopía del aparato digestivo. Nuestra agenda del día de hoy van a ser en cuanto a las generalidades de endoscopía, la definición, el estudio endoscópico, las indicaciones y las funciones de enfermería antes, durante y después de estos procedimientos endoscópicos y nuestras funciones. ¿Qué es un rol de enfermería? Pues es un papel que alguien desempeña. Este papel que alguien desempeña es llevar a cabo funciones. Es como el rol de un actor. Un actor puede interpretar un papel de malo o de bueno, ¿verdad? En cuanto a el objetivo es asistir y colaborar con el médico endoscopista para realizar los procedimientos endoscópicos con éxito. Este conocer y saber es para minimizar las complicaciones aplicando las técnicas y los conocimientos y así mejorar los resultados de estos procedimientos endoscópicos. Este gol estándar que son los procedimientos endoscópicos mínimamente invasivos, en la actualidad sabemos que la endoscopía se ha convertido en un procedimiento que facilita los diagnósticos y permite realizar técnicas terapéuticas pues mínimamente invasivas. La cirugía endoscópica evita que se realicen intervenciones más agresivas como una cirugía abierta. Con ello se ha conseguido disminuir el índice de mortalidad, así como también la estancia hospitalaria, porque estos pacientes pueden ser sometidos a estos procedimientos de manera ambulatoria. Claro que también hay pacientes que están hospitalizados. Sin embargo, su recuperación es rápida y abandonan el hospital prontamente. La definición de lo que es una endoscopía es introducir un tubo flexible por cualquier orificio natural. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues una endoscopía de tubo digestivo alto es la introducción, introducir un endoscopio que va de la boca y hacia el esófago. Después de recorrer el esófago y hacer una exhaustiva revisión, llegamos al estómago. En el estómago, la endoscopía de tubo digestivo alto nos permite visualizar hasta la segunda porción del duodeno. Esto hablando de una endoscopía de tubo digestivo alto. Hablando de una colonoscopía, que es la revisión de tubo digestivo bajo, el endoscopio, que en este caso es un colonoscopio, entra por el recto, recorre colon sigmoides, colon descendente, colon transverso, colon ascendente hasta llegar a ciego. Cuando se hace todo este recorrido previa a una preparación intestinal adecuada, se puede canular la válvula ileocecal. Esta imagen que estamos viendo aquí es canular la válvula ileocecal que nos va a conectar con el intestino delgado. ¿Qué es lo que vamos a hacer por medio de estas revisiones de tubo digestivo alto o bajo? Puede ser de revisión terapéutica, pero vámonos un poquito de anatomía en cuanto al sistema digestivo. La anatomía del sistema digestivo tiene mucho que ver con nosotros y con nuestro rol. ¿Por qué? Porque hay que conocer la anatomía que vamos a visualizar en una endoscopía de tubo digestivo alto o una endoscopía de tubo digestivo bajo. Después de recorrer el esófago, llegamos a la incisura del cardíaco, parte del esófago, fundus, curvatura mayor, curvatura menor y bueno, el cuerpo gástrico. La incisura angular, el antropilórico, el píloro, el dodeno, el canal pilórico y la porción pilórica. ¿Por qué hablar de anatomía? Porque nuestro rol depende mucho de conocer la anatomía. Nuestro rol como enfermera asistente en endoscopía es conocer la anatomía para saber qué paso sigue en la endoscopía, igual que en una cirugía. Con respecto al sistema digestivo bajo, pues estamos introduciendo el endoscopio por el ano, sigue recto, colon sigmoides, colon descendente, apéndice, epoplioico. Estas partes, aunque podemos decir, bueno, la tenia coli, flexión esplénica, colon transversal, flexión hepática, las austras, el colon ascendente, la válvula ileocecal y el ciego, así como el apéndice vermiforme, es todo el recorrido que vamos a hacer cuando se realiza una revisión de tubo digestivo bajo, una colonoscopía. Entonces, es por eso que es muy importante dentro de nuestro rol como enfermera asistente en endoscopía conocer la anatomía. En cuanto al perfil de enfermería en la práctica endoscópica, consiste en contar con los conocimientos y competencias para asistir y colaborar en la aplicación de las técnicas y realizar los procedimientos endoscópicas y realizar los procedimientos endoscópicos, disponer del material y consumibles y equipos necesarios para proporcionar la atención al paciente. ¿Cuáles son los conocimientos específicos o las competencias que debe tener una enfermera asistente endoscópica del sistema digestivo? Es, al trabajar en una unidad de endoscopía, se debe tener una formación específica. Sé que muchas veces no se cuenta con una formación específica y laboras en una unidad de endoscopía. Muchas cosas se van aprendiendo en el camino, sin embargo, sí debes tener ya las bases de enfermería y prepararte como asistente en endoscopía. Muchas veces se aprende en la marcha o los especialistas, los cirujanos endoscópicos, los endoscopistas, los gastroenterólogos, nos hacen participar en ello y aprender de cómo podemos tener este rol. Sin embargo, nada como tener una formación específica. Debemos establecer una estrecha comunicación y colaboración con el médico endoscopista, porque al asistirlo, debemos aprender a escuchar, a observar, a conocer la anatomía y saber en qué parte de la anatomía está. ¿Qué pinza le vamos a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? Visualizar qué es lo que está detectando. Ellos en el momento que van haciendo la revisión están hablando de lo que están viendo, de lo que están observando, de lo que están planeando hacer en ese momento. Evitar o minimizar las complicaciones en cuanto a la técnica, como conociendo, conociendo las herramientas de trabajo, conociendo los endoscopios, conociendo la función de la torre de endoscopía. Esto, ¿qué va a pasar? Pues nos va a ayudar a mejorar los resultados de estos procedimientos endoscópicos, definitivamente. Los procedimientos endoscópicos que se realizan es la colonoscopía, que es revisión de tubo digestivo bajo, la panendoscopía, que es la revisión de tubo digestivo alto, la colangiopancreatografía retrógrada, que estamos ya ahí en la revisión de las vías biliares. El ultrasonido endoscópico, el ultrasonido endoscópico, la enteroscopía, la cápsula endoscópica, hablaremos de ellos. Rectosigmoidoscopía, estudios de motilidad y, bueno, les quisimos mencionar aquí la broncoscopía porque en el Instituto de Enfermedades Respiratorias es algo que se hace día a día. Quiero hablarles de las partes de un endoscopio. Las partes de un endoscopio son lo que nos va a hacer que podamos manipularlo, que lo conozcamos, que sepamos cómo funciona, qué función va a hacer este endoscopio en los procedimientos de endoscopía. Esta anatomía que ven aquí del cuerpo del endoscopio permite saber, como asistente de endoscopía, cómo manipularlo, cómo conectarlo, cómo aspirar, cómo irrigar, cómo hay que colocar una válvula en el canal de trabajo. Pero bueno, en la parte de arriba que podemos visualizar está el control de mando, estas perillas. El control de mando de arriba a abajo, el control de mando de derecha a izquierda, el mando de bloqueo porque tiene un freno que una vez que el endoscopista se sitúa en el lugar donde quiere hacer algo terapéutico, como tomar una biopsia, como quitar un pólipo, como detener un sangrado, pone el freno y es lo que le va a ayudar a que no se mueva esa visión. Estos son los botones de aire, agua y aspiración. Estas se colocan de manera independiente en el endoscopio cuando se va a utilizar. Este es el canal de trabajo. El canal de trabajo nos permite que por ahí entren todos los instrumentos de trabajo que se vayan a utilizar en ese momento. Este tubo flexible es el tubo de inserción, el cual es el extremo distal del endoscopio. En esta parte vemos el lente de iluminación, el canal de trabajo, la salida de aire y agua y la cámara. Esta es la parte en la cual está al final del endoscopio. Esta parte es el RUBER, que es un recubrimiento plástico que está hecho de una forma que está articulado. Y puede moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha o izquierda para que al endoscopista le permita visualizar las partes de la anatomía del sistema digestivo. En cuanto a hablar de los endoscopios, existen muchos endoscopios de muchas marcas y sin embargo su función es la misma. Su ergonomía es la misma, pero funcionan para distintos procedimientos endoscópicos. Les quise poner este ejemplo de la derecha. Este endoscopio es un terapéutico. Es un endoscopio que tiene doble canal de trabajo, por el cual pueden entrar y salir dos instrumentos de trabajo. Este endoscopio terapéutico permite a los cirujanos endoscopistas realizar dos actividades con dos instrumentos de trabajo a la vez. En esta otra parte, de su lado izquierdo, es un endoscopio con un solo canal de trabajo. En esta imagen, por ejemplo, es una asa que va a extrangular un pólipo y lo va a cortar para mandarlo a patología. Como les mencioné, los endoscopios hay muchos, gastroscopios, ultrasonidos endoscópicos, terapéuticos, colonoscopios. Hay de distintas generaciones, 160, 180, 190 y pues lo último, ¿no?, de lo que van creando en lo que son endoscopios. Hablar de endoscopios sería otro tema que podríamos tratar para conocerlos. Toda esta información se conoce tomando los diplomados y cursos que existen en México. Hablaremos de ellos más adelante. Las indicaciones para realizar una endoscopía pueden ser diagnósticas o terapéuticas. Estas son las dos vertientes en las cuales una endoscopía puede ayudar a diagnosticar o hacer alguna terapéutica que un paciente requiera. Las indicaciones pues pueden ser, por mencionar algunas, sangrado de tubo digestivo alto, dolor abdominal persistente, dispepsia en estudio, dolor torácico de etiología no precisada, no conocida, vómitos persistentes o recurrentes en etiología desconocida, acalacia, ligadura de varices esofágicas, sangrado de tubo digestivo bajo, sangre oculta en heces positiva, anemia inexplicable, seguimiento de pólipos, cuadros de arreicos persistentes, escrutinio de cáncer de colon y síntomas persistentes de enfermedad por reflujo esofágico. Toda esta gama de indicaciones por las cuales se puede hacer una revisión de tubo digestivo alto o una revisión de tubo digestivo bajo, en grosso modo, son estas las indicaciones. La preparación para los procedimientos endoscópicos, el rol de una enfermera en cirugía endoscópica o en endoscopía o en procedimientos endoscópicos, tienen mucho que ver y más allá de el estar con las competencias necesarias, porque la parte de este rol también es explicar al paciente sobre la importancia y la relevancia clínica que tiene los procedimientos endoscópicos, involucrarlo y sensibilizarlo para que asuma la responsabilidad y conozca la importancia de la preparación para realizar exitosamente dichos procedimientos. ¿Por qué comento esto? Porque en nuestra área de endoscopía, aquí en el centro de investigación en enfermedades infecciosas, nosotros nos involucramos en la atención al paciente y también en cuanto a decirle y explicarle la preparación intestinal. El ayuno, el por qué es necesario que lo haga, porque la preparación intestinal es algo que muchos pacientes no quieren hacer. Hablaremos de ella porque la preparación intestinal se necesita hacer muy específica, tomar medicamentos que van a generar que su intestino se acelere y aparte de todo los deben de tomar específicamente. Uno de ellos en 4 litros de agua. Esta parte de que ellos conozcan qué les van a realizar, para qué sirve y su procedimiento sea exitoso. ¿Deben tener cualquier cosa? Bueno, esta parte en la cual el rol de enfermería tiene también que ver con involucrarnos en sensibilizar al paciente, en conocer al paciente, en explicarle el procedimiento, nosotros lo hacemos. Junto con el especialista en endoscopía. ¿Cuál es la preparación intestinal adecuada? Bueno, es aquella limpieza intestinal que nos permite visualizar pólipos, más o menos 5 milímetros de diámetro, las tasas de intubación secal altas, esta parte en la que hay que canular el ilión, una evaluación adecuada de la mucosa, que esté perfectamente limpia para que se pueda descartar cualquier pólipo, cualquiera, pues hasta puede haber tumores. Apegarse a las guías de tamizaje y seguimiento de acuerdo a los hallazgos endoscópicos, los parámetros de calidad en cuanto las colonoscopías deben tener una preparación adecuada para que haya un 90% de éxito. La principal causa de una colonoscopía incompleta o es la mala preparación intestinal. Si el paciente no comprendió por qué también hay que hacer una dieta, esta dieta es un poco estricta, hay que hacerla durante dos días y para muchas personas les resulta complicado hacer esta preparación intestinal en cuanto a la dieta y el consumo de cierto medicamento. ¿Cuál es una preparación intestinal ideal? En el mundo ideal es segura, sin alteraciones hidroelectrolíticas, que sea tolerable, que cause el mínimo malestar o dolor, porque sí hay una distensión abdominal por el consumo de los líquidos y genera diarrea. Una efectiva, que sea confiable para vaciar el colon de materia fecal. Hablaremos ahorita de los medicamentos preferidos para realizar estos procedimientos endoscópicos, los que clínicamente se indican para cada paciente. Que sea económica, porque en muchos hospitales o en muchos lugares donde se realizan endoscopías, el paciente lo tiene que comprar, en algunos lugares se lo proporcionan gratuitamente, en otros no. Que el periodo de tiempo corto para ingerirla pueda hacer que el paciente quiera hacerla con un tiempo más corto y que pueda evacuar y limpiar el colon. Que no modifique la apariencia macroscópica y microscópica de la mucosa. Esta sería la preparación intestinal ideal. ¿Para qué? Pues para que un procedimiento endoscópico de revisión de tubo digestivo bajo sea exitoso. La preparación intestinal, como les platicaba, aparte de que deben de realizar una dieta de dos días, la cual se proporciona en cada lugar de endoscopía. Hay días que están ya y que hablan de una preparación intestinal ideal para poder tener un colon limpio. ¿Qué les suspenden? Pues la dieta es no granos, no semillas, no pan, no tortilla. Básicamente es una dieta, el primer día, de proteína y líquidos. Que no sean rojos ni de un color que pueda hacer que tiñan la mucosa. Para que no se confunda con qué? Con sangre. Y líquidos. De líquidos pueden consumir los que ellos quieran y hidratarse. Hidratarse. Pueden consumir electrolitos siempre y cuando no tengan color rojo, entre muchas otras cosas. Guardar un ayuno y comenzar con la preparación intestinal. La preparación intestinal, el medicamento que utilizan más, la marca Nolitelli, pero es Macrovol 3350, que es esta caja que está aquí, que contiene bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y cloruro de potasio. Es un polvo que se va a diluir. Son cuatro sobres que se van a diluir cada sobre en un litro de agua. Esa preparación de los cuatro litros depende de la preferencia del endoscopista, el cómo la van a consumir. La pueden hacer en dos, en dos, dividida. Es una dosis dividida que dependiendo a qué hora se le va a realizar el procedimiento endoscópico a cada uno de los pacientes, inician en una hora. Pero a veces dividida es, descansan dos horas y la toman. Inician a las 10 de la noche. Toman el primer sobres de Nolitelli. Después, cada 15 minutos, toman 250 mililitros hasta terminar los cuatro litros de la preparación intestinal. Es por eso que se les hace pesado a los pacientes. Pero cuando la hacen dividida, los dejan descansar. Consumen dos litros y después, dos horas después, los otros dos litros. Les comento, esta preparación intestinal es la preferida del endoscopista. El medicamento que van a consumir y que es el indicado clínicamente para cada paciente, lo decide el cirujano endoscopista, el gastroenterólogo. Entonces, pero el Nolitelli es el que indican invariablemente. Ahora, también, si va a ser una rectosignoidoscopía donde solamente se va a revisar recto, aparte del Nolitelli, que disminuye en la dosis, les indican enemas, que es el FLIP. Ahora, el PICOPREP, que es el que está en la parte superior derecha, lo indican en pacientes que clínicamente tienen compromiso de falla renal. Los indican, depende de cada uno de los pacientes y de lo que quieren conseguir para el estudio que van a realizar. La preparación intestinal puede ser isosmótica. Esta puede ser hiperosmótica también. La isosmótica, pues podríamos, a grosso modo, hablar que solamente es la concentración de partículas disueltas en un líquido corporal que expresan por litro. En cuanto a la hiperosmótica, el líquido extracelular es mayor que el líquido intracelular. permite al riñón conservar el agua. En cuanto a esta preparación intestinal, depende de cada clínica de endoscopía, en cada hospital y de cada especialista y de cada paciente. Las funciones antes del procedimiento endoscópico, el rol de enfermería en los procedimientos endoscópicos, ¿qué pasa? Y no solamente en los procedimientos endoscópicos. Establecer un ambiente cordial, una comunicación verbal asertiva. ¿Qué hacemos? Comprobar los datos del paciente de manera verbal, así como escrita. Este, ¿qué es? Aparte de cuando entrevistamos al paciente, también hacemos que el tiempo fuera. Corroborar la preparación intestinal adecuada. Cuando nuestros pacientes en el área que nosotros laboramos y de la manera en la que nosotros trabajamos en conjunto con el cirujano endoscopista, nosotros entrevistamos al paciente. En cuanto a cómo realizó su preparación intestinal, a si logró hacer la dieta, si trae el ayuno adecuado, cómo está evacuando, cómo se siente, la distensión abdominal que pueda tener, si tiene dolor abdominal o no. Obviamente, esta preparación intestinal se hace de un día para otro en la madrugada. Entonces, el paciente no logra dormir adecuadamente. ¿Por qué? Porque tiene que estar constantemente yendo al baño. Entonces, nosotros corroboramos esa preparación intestinal. La comentamos con el especialista en caso de que el paciente no haya podido hacer la dieta, en caso de que el paciente no haya logrado consumir todo el laxante, porque a veces algunos pacientes refieren náusea y vómito. Entonces, ya esa parte la evalúa el cirujano endoscopista de si ese paciente va a pasar o no al procedimiento o si se va a diferir. Recabar datos clínicos en cuanto a alergias, medicación habitual y patologías agregadas. Eso también lo hacemos nosotros, aparte de que lo hace el anestesiólogo. Todos los procedimientos que realizamos aquí en el centro de investigación en enfermedades infecciosas son bajo sedación, porque evitamos que el paciente sienta dolor, evitamos que el paciente tenga una mala experiencia. Sin embargo, en otros lugares no es con sedación. Esta parte de que se hagan bajo sedación es también para proteger al paciente y para que el estudio se realice correctamente. El paciente no se está moviendo, el paciente está respirando por él mismo, pero no siente dolor. Entonces, no hay una respuesta. Y el cirujano endoscopista puede realizar su endoscopía, colonoscopía, rectosignoidoscopía, ultrasonido endoscópico, lo que esté realizando adecuadamente. Hay que informar al paciente lo que se le va a realizar y cuánto va a durar el procedimiento, porque esto hace que ellos regresen a la calma. Ellos llegan nerviosos, llegan a un lugar que no conocen, van a recibir una atención que tampoco saben de qué se trata. Algunos pacientes se meten a internet y empiezan a leer, pero no leen la información adecuada. Vienen con miedo, vienen angustiados. Entonces, el simple hecho de que te vayan a realizar un procedimiento ya te altera. Entonces, informar al paciente lo que se le va a realizar y cuánto va a durar ese procedimiento, al igual que a su familiar, porque siempre deben venir con un familiar responsable. Eso hace que ellos aterricen, que estén tranquilos y que confíen. Que confíen en que es por su salud que van a estar bien y que este procedimiento o este estudio es por su bien. Preparar al paciente. ¿Qué es esto? Aquí, como ya les comento, la gran mayoría son ambulatorios. Y también hay hospitalizados, pero son la minoría. Es proporcionarle una bata. Después, hay que pasarlo e instalarlo en la camilla en donde se vaya a realizar el procedimiento. ¿Aquí qué pasa? Pues lo monitorizamos. Se le instala un catéter periférico. Y lo llevamos y adecuamos el espacio de trabajo para el procedimiento o procedimientos que se le vayan a realizar. Conocer las patologías a tratar también es una parte importante. Si tú conoces qué procedimiento y la patología que sospechan en ese paciente y que van a descartar, te abre un panorama inmenso, porque debes conocer la patología y de ahí te guías. Puedes saber el endoscopio ideal. Puedes saber qué instrumentos de trabajo son los que van a ocupar. Y también puedes tratar al paciente adecuadamente, tal vez haciéndole preguntas asertivas. Y conoces más de él. Saber la anatomía del sistema digestivo, como ya lo platicamos, también es un plus. Y debe conocerlo la enfermera que lleva el rol en la cirugía endoscópica. Preparar el equipo necesario y material específico para cada procedimiento. Hablar de todo el instrumental, bueno, todos los accesorios de trabajo que van a ocuparse. El endoscopio adecuado para ese procedimiento. El saber conectarlo a la torre. Y el saber su funcionamiento, porque hay que tenerlo listo, preparado. Saber que está funcionando adecuadamente antes de dárselo al endoscopista. En esta parte, cada instrumento de trabajo debe tener también en tu mesa un lugar específico, porque todo tiene un orden específico. También, igual que en la instrumentación quirúrgica. Se debe disponer de todos los reactivos, recipientes necesarios para la recolección de las muestras, del material para la aplicación de las técnicas terapéuticas, como son agujas de inyección, asas de polipectomía, pinzas de extracción de cuerpos extraños, sondas argón, etcétera. Esta parte en cuanto a todo lo que son los instrumentos de trabajo para endoscopía es inmensa. Es inmensa, sería otro tema a tratar. Y esta parte de conocer y de saber no se aprende de la noche a la mañana. Este diplomado en asistente de endoscopía o del sistema digestivo es, el plus es una especialidad, es algo que si tú sabes y dominas, pues eres la persona indicada para este rol, ¿no? Sin embargo, también puedes irlo aprendiendo poco a poco y en muchos lugares pasa así. Sin embargo, la rotación en los hospitales de personal de enfermería que no tiene las competencias genera fallas. no fallas que son premeditadas, sino de esta parte del desconocimiento de cómo hacer ese rol. Debemos colocar al paciente en la posición adecuada para cada procedimiento. Esta parte de que los pacientes tengan la posición adecuada es muy importante para que se logren también exitosamente los procedimientos endoscópicos. Pues decir, bueno, pues, ¿qué tiene que ver la posición? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver la posición para que el endoscopio pueda entrar como debe entrar. Tiene mucho que ver para que el endoscopio pueda hacer su recorrido adecuado Entonces, la ergonomía del cuerpo de una persona que va a recibir un procedimiento endoscópico es muy importante. Durante la realización del procedimiento se deben prever posibles necesidades. Debes tener a la mano los consumibles y equipos que pudieran necesitarse en caso de que hubiera alguna eventualidad. Todo esto debe estar a la mano cuando se va a realizar un procedimiento endoscópico y saber cómo conectarlos, cómo usarlos, cómo van a funcionar y para qué son. El manejo de instrumentos de trabajo es para toma de biopsias, pólipos o de tener sangrado. En la parte anterior donde les mencionaba que se deben disponer de todos los reactivos, aquí es una parte sumamente importante como en todos los lugares, porque esas muestras se van a ir a ciertos estudios, a patología, a hacerles ciertos estudios que esas piezas no se deben perder, deben llegar a donde van a hacer que haya un diagnóstico. Entonces, aquí realizamos mucha investigación y los reactivos son diversos. En otros lugares también depende de qué vayan a buscar en ese tejido. En cuanto a la parte del manejo de los instrumentos de trabajo y colaborar en la aplicación de las técnicas, si tú estás haciendo el rol de enfermera endoscopista, a veces el cirujano endoscopista tiene un ayudante que es otro endoscopista, pero a veces no. Entonces, haces ambas funciones. Escuchas lo que el endoscopista necesita y lo apoyas. Entonces, a veces tienes que hacer un rol múltiple. Se le dará seguimiento a los signos vitales, saturación de oxígeno y presión y pulso arterial, porque aunque tú estés en la endoscopía, también debes estar al pendiente de los monitores, de los signos vitales. Los ejemplos de procedimientos endoscópicos, como ya lo hemos mencionado, es la panendoscopía, que es la revisión del tubo digestivo alto. El paciente está colocado en decúbito lateral izquierdo, está bajo sedación y se le coloca una boquilla. Esta boquilla es plástica desechable por esta abertura, por este orificio va a entrar el endoscopio. El por qué colocar una boquilla es para que el paciente no muerda el endoscopio. Ajá. Y él no puede cerrar la mordida con esta boquilla. La colonoscopía, como ya hablamos, el paciente está igual en decúbito lateral para que entre el colonoscopio por el ano. La posición es decúbito lateral y debe tener la pierna estirada, la de abajo y la de arriba doblada. Esta posición va a permitir que el colonoscopio pase todas las angulaciones y haga el recorrido. Y también que el paciente esté en equilibrio y no se vaya a caer. Entonces, es muy importante la posición. ¿Por qué? Pues porque la posición mueve todos los intestinos. Entonces, el endoscopista puede estar luchando por pasar, por pasar, por pasar. Pero si el paciente no tiene la posición adecuada, no va a poder pasar. La CEPRE, que es la colangiopanqueatografía retrógrada, perdón por la pronunciación, también se realiza con un duodenoscopio. Es un colonoscopio que tiene visión lateral. El lente lo tiene lateralizado. Pero la posición esa, ellos deciden si es decúbito o si vas a pronar al paciente. Ellos deciden cuál va a ser la posición adecuada para ese paciente específico. El ultrasonido endoscópico también. Esta es la visión inferior derecha. Esto es lo que se puede ver en un ultrasonido endoscopio. Igual es un endoscopio flexible, pero funciona con ecografía. Entonces, en esta parte del ultrasonido endoscópico, decúbito lateral izquierdo, y es otro de los ejemplos de las endoscopías. La rectosigmoidoscopía, que nada más es la revisión del recto, donde les indican la toma de nulitelli, la preparación intestinal, la dieta, y también les indican un enema. La enteroscopía. La enteroscopía también se hace con un enteroscopio. No se hace en muchos lugares. Los enteroscopios que llevan un sobretubo, que también sería otro tema a tratar, y se hace una revisión completa del tubo digestivo en una sola endoscopía. La enteroscopía es también un procedimiento endoscópico. Estudios de motilidad. Cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica, la visualizamos aquí, es literal una cápsula con unas cámaras, con unas cámaras que toman fotografías, la deglute el paciente con un poco de líquido en ayuno, y esta cápsula endoscópica mágica va a ir tomando fotografías de todo el sistema digestivo, de todo el sistema digestivo completo. Esta cápsula endoscópica, el paciente va a evacuarla. El paciente la va a evacuar, pero para que estas imágenes se puedan grabar todas las fotos que va tomando esta cápsula, llevan con ellos un monitor y un cinturón que transmite todas esas imágenes y las guarda. Y después el cirujano endoscopista, sí, el cirujano endoscopista las va a estudiar, las va a visualizar, y va a hacer un resumen de qué fue lo que visualizó con esta cápsula endoscópica. Esta cápsula endoscópica también es otro tema a tratar, es algo como mágico. Pilcam, el paciente la traga como si fuera un medicamento, y en un segundo está en su estómago, y antes de deslutirla ya está grabando la cavidad oral y la evacúa. La evacúa, hay riesgos como en todos los procedimientos, en todas las cirugías, sin embargo, no se ha presentado ninguno. Al paciente que le van a dar una cápsula endoscópica es elegido, es elegido porque no funcionó, ni hubo un diagnóstico en una revisión de tubo digestivo alto, ni hubo un diagnóstico en una colonoscopía. Decide el cirujano endoscopista si le van a dar una cápsula endoscópica. Las broncoscopías, pues, en esta parte, aquí en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, las hacen muchas veces. ¿Por qué? Pues porque hacen la revisión de pulmonar, de la tráquea, etcétera, toman biopsias, hacen lavados bronquialulares para diagnosticar patologías. La quisimos mencionar porque, a fin de cuentas, es un estudio endoscópico. Las posiciones de las cuales ya hablamos, decúbito dorsal, decúbito lateral y decúbito prono. Estas son las habituales en las endoscopías que se van a realizar. A veces hay algún momento en el que si están decúbito lateral, no logramos hacer el avance del endoscopio, pues se colocan decúbito dorsal o decúbito prono. Entonces, pues, esas decisiones se van tomando en el camino en el que se va realizando la cirugía endoscópica. ¿Cuáles son las funciones después del procedimiento endoscópico? Pues, los cuidados después de los procedimientos endoscópicos, la vigilancia y las indicaciones de alta. Las indicaciones de alta, pues, podríamos mencionar que es importante que no conduzcan ese día, que guarden reposo, que tengan una alimentación adecuada, que consuman líquidos, que el sedante que utilizaron para la sedación, valga la redundancia, va a ir desapareciendo poco a poco y paulatinamente. Puede pasar hasta una hora o más. Ajá. Entonces, los efectos pueden tardar. Puede haber dolor intestinal, pero bueno, esto tendría que ver si fuera dolor intenso y también puede haber sangrado. Puede haber sangrado, pero no abundante. Si hubiera un sangrado abundante por boca o un sangrado abundante por recto después de una panendoscopía o una colonoscopía, es venirse a urgencias. Las indicaciones de cuidados en casa, pues, son estas. Las indicaciones médicas las van a dar los cirujanos endoscopistas, dependiendo de lo que hayan visualizado en ese paciente y lo van a citar. Depende de si solamente va a ser una consulta de seguimiento o si le vayan a entregar resultados. Y si tomaron biopsias o si tomaron o si quitaron pólipos o si encontraron algo. Los cuidados en cuanto a las funciones de rol de la enfermera endoscopista, también es vigilar los signos vitales del paciente. No nada más es ya se asistió, ya no. También es pasar a la recuperación con ese paciente y la vigilancia y las indicaciones. Aquí trabajamos en conjunto, depende de la carga de trabajo que tengamos. Cada quien tiene un rol específico, pero sabemos hacer los otros roles también. Las funciones después del procedimiento endoscópico, que es los endoscopios basados en la escala y la clasificación de Spalding, están catalogados como semicríticos y se reprocesan. Se reprocesan como tiene un seguimiento específico. La prelimpieza se hace inmediatamente de que terminamos de utilizar el endoscopio en la torre de endoscopía. ¿Qué es la prelimpieza? Bueno, pues el endoscopio termina de utilizarse, se le hace un barrido con detergente enzimático para quitar el biofil, ajá, y evitar que empiecen a reproducirse microorganismos. Lo aspiramos, igual, lo aspiramos con detergente enzimático, 300 mililitros o 3 minutos de seguido. Ajá, el reprocesamiento endoscópico también se debe conocer y se toma clases de reprocesamiento de endoscopios. Esa prelimpieza nos permite minimizar los microorganismos que se puedan ir en ese endoscopio. Después de esa prelimpieza, se pasa a una área que puede ser el séptico o una área de reprocesamiento de endoscopios específica, se le realizan pruebas de fugas. Aquí tenemos el ejemplo de la prelimpieza. Aquí este es el aparato con el que vamos a realizar la prueba de fugas. ¿Qué es esto? Que el endoscopio no se haya perforado durante el procedimiento endoscópico. Si el endoscopio tiene una fuga positiva o pruebas de fuga positiva, tiene una manera de reprocesarse, que es como conectado a este probador de fugas. Este probador de fugas no es algo que emite aire, que lo insufla, que lo infla. Lo sumergimos en agua y nos va a dar burbujeo. Ese burbujeo es como cuando le hacen la prueba de una llanta de un carro que está ponchada. Si nos da una prueba de fugas positiva, igual se reprocesa, pero conectado y se avisa de esta fuga. Si no hay una prueba de fugas positiva y todo está bien y el endoscopio no está perforado, procedemos a hacer una limpieza manual. Esta limpieza manual es el paso 3. Hay accesorios específicos para lavar todos y tallar los canales de trabajo. Esta parte también el fabricante la enseña y también hay manuales que vienen con el endoscopio. Sin embargo, hay que aprenderlo. Después de que se hace este paso 3, la desinfección de alto nivel. La desinfección de alto nivel es sumamente importante. ¿Por qué? Porque debe realizarse con un desinfectante de alto nivel. Puede realizarse en inmersión en tinas o se puede realizar en un reprocesador, que es un medivator. Hay muchas marcas. Este y de una tina o de doble tina que tiene un desinfectante. Este desinfectante, ¿cuál es su función? Pues eliminar e inactivar microorganismos, hongos, esporas y virus en objetos y superficies, en este caso en nuestro endoscopio. Esta parte es desinfección de alto nivel, no esterilización. Se pueden esterilizar en gas. Ajá, se pueden esterilizar en gas los endoscopios. Sin embargo, si no hay esta posibilidad, la desinfección de alto nivel es la mencionada en las guías para poder trabajar y que no haya infecciones asociadas a la atención sanitaria. El glutaldehído es uno de los preferidos. El sidexopa es el que utilizamos nosotros. Hay muchos otros que no son recomendables o que no son cuaternarios y no hay una desinfección de alto nivel. Es más caro, es verdad. Sin embargo, aquí la elección es trabajar con el sidexopa porque es el mejor desinfectante hasta el momento. Nosotros trabajamos con pacientes que viven con VIH, que tienen hepatitis C, que tienen tuberculosis y muchas patologías agregadas infecciosas. ¿Por qué? Porque viven con VIH. Entonces, esta desinfección de alto nivel es necesaria y debería contarse en todos los lugares donde hacen endoscopías, pero a veces no lo hay. El almacenamiento. El almacenamiento es bien importante porque debe estar idealmente en un anaquel que tenga filtro cepa y insuflación de aire continuo. Sin embargo, si no, el almacenamiento es colgado ya después de la desinfección de alto nivel y las guías marcan que si el endoscopio no se utilizó en 72 horas, se debe volver a reprocesar antes de usarlo en otro paciente. En Estados Unidos hay una certificación que hace a esta enfermera endoscopista en gastroenterología, obtiene una credencial y la certifican. Sin embargo, para poder tener esta certificación, la Junta Americana de Certificación para Enfermeras de Gastroenterología otorga esta certificación a las enfermeras que cuenten con 4,000 horas para certificarse. Y para recertificarse deben tener 75 horas cada 5 años. O sea que ya hablar de 4,000 horas es especializarte en ese rol de enfermera endoscopista. Y esta certificación está disponible después de dos años de trabajo de tiempo completo o 4,000 horas de trabajo. En México no existe una certificación como tal, hay cursos y diplomados. La Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal da en este momento un curso híbrido de endoasistente. Ajá, Olympus, Fujifil y Pentax, que son las marcas más grandes que manejan endoscopios, dan capacitaciones de reprocesamiento de endoscopios y enseñan a manejar los endoscopios, tanto a reprocesarlos. Sin embargo, pues, si alguien de ustedes está interesada, puede contactar a MEC, puede, si tienen endoscopios de Olympus, de Fujifil o de Pentax, pueden gestionar que tengan al alcance esta capacitación. Bueno, ya estamos aquí en la diapositiva final para recordar el entrenamiento del personal de enfermería en endoscopía debe ser formal y estructurado. ¿Para qué? Para que haya un rol de éxito, para que al cirujano endoscopista lo apoyes y le ayudes con ese conocimiento específico y en ese momento pueda reducir tiempos y minimizar complicaciones en el estudio. La escasez del personal capacitado es un desafío constante para las unidades de endoscopía. La rotación constante de personal es también un desafío constante para poder realizar procedimientos endoscópicos. Es importante contemplar un curso de posgrado con aval universitario que permita la certificación de enfermería en esta área en nuestro país. Hasta el momento ninguna empresa, ninguna escuela lo ha gestionado. No existe una certificación. Existen cursos o diplomados. La formación continua es necesaria para minimizar los riesgos durante el procedimiento y también los riesgos de dañar un endoscopio. Un endoscopio es un instrumento costoso, muy costoso. Y las reparaciones también son costosas. Cuando no hay un endoscopio para dar la atención a ese paciente, no se puede y se tienen que diferir a otros lugares. Y obtener resultados exitosos, diagnósticos y terapéuticos. ¿Qué pasa con esto? Pues salvas vidas, ¿no? Entonces siempre en nuestras manos está la preparación constante en lo que tú quieras, en lo que tú desees. ¿Ok? Entonces, pues esto sería todo por mi parte. Y espero haber colaborado en algo para el crecimiento personal en el área de la salud de todos. Veo aquí también. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Doctora Fernanda, bienvenida. Aquí la veo también. Hola, buenas noches. Gusto en saludarlos. Bueno, excelente exposición, excelente explicación y demostración también que nos hizo aquí Gaby, explicándonos en los procedimientos, el rol de la enfermera en este campo tan interesante. Muchas gracias. Hay muchas felicitaciones. Y nos visitaron de muchos lugares. Es bastante interesante esto. Bien. Tenemos algún comentario, doctora Fernanda. Pues, si quieren, procedemos a las preguntas, maestra. Y de ahí podemos ir desprendiéndolos. Yo creo que fue una excelente exposición. Y creo que nos dio un panorama bastante, pues, importante, ¿no? Como una primera impresión. Y ya de ahí, si quieren, profundizamos en lo que genera inquietud. Ok. Perfecto. Perfecto. Pues, sí, hay muchas felicitaciones. Mira, nada más, desde Colombia, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y de toda la República. Muchas gracias, Gaby. Vamos a escuchar, este, Finita. Sí, sí, Lupita. Este, Gabriela, tienes aquí una pregunta de Guadalupe. Dice, hola, buenas noches. Felicitaciones a la ponente por un excelente tema. Me gustaría preguntar, con el uso de la cápsula endoscópica, ¿cómo aseguramos que funcione correctamente en un entorno ácido como el estómago? ¿Cuál es el material de esta? Saludos. Ok. Pues, aquí está nuestro especialista ya, la doctora Fernanda Torres. Creo que esta respuesta sería excelente que ella la respondiera. Pues, las cápsulas o tienen una tecnología diseñada específicamente para eso, ¿no? Se han probado muchas, pero ya es una que tiene más de 10 años y resiste, pues, cualquier medio. En realidad, tiene un recubrimiento y tiene toda la parte eléctrica o electrónica y lo que transmite es por radiofrecuencia. Entonces, específicamente, no hay como un, no hay ningún riesgo de que no funcione o de que el estómago, que algún componente orgánico la pueda dañar, porque, pues, ya están hechas para eso, ¿no? Lo que nosotros verificamos es que esté realmente transmitiendo y tiene la opción de que podemos ver en vivo, o sea, en el momento en el que el paciente la deglute, podemos ver en el grabador que lleva pegado cerca del cuerpo la imagen que nos está dando y podemos tener la seguridad de que estamos en estómago, por ejemplo, y que sí está grabando lo que necesitamos. También podemos seguirla y poder saber cuándo ya pasó píloro, saber que nos haya quedado retenido, o sea, que vaya de acuerdo a los tiempos que nosotros estimamos que debe de avanzar una cápsula y tiene esa ventaja que actualmente podemos ver en vivo, digamos, en el momento real, la imagen que está grabando, que está transmitiendo por radiofrecuencia. Sí, pues, como ya escuchaste, Lupita, la cápsula endoscópica está probada y diseñada para que ningún ácido gástrico la dañe y pueda cumplir con su función. Muy bien. Gracias por la aclaración. Acá nos pregunta acerca del proceso de desinfección, desinfección. Dice Edna, ¿se esteriliza con jabones especiales como Empower? Yo, hay unas marcas. Este, si se puede utilizar el GERDEX, ¿cuánto tiempo se deja en desinfección de alto nivel? Son preguntas relacionadas con el proceso de lo que es limpieza y desinfección. Sí, como, adelante, Gaby. Gracias, doctora. El detergente enzimático no utilizamos jabones. Es detergente enzimático creado especialmente para el reprocesamiento de los endoscopios. Es el mismo que se utiliza para el reprocesamiento del instrumental, el endocime. Este detergente enzimático funciona idealmente para la limpieza de los endoscopios. En cuanto a que no hay en todos los espacios de cirugía endoscópica o todos los quirófanos, es verdad. Y utilizan a veces todas las marcas que ella mencionó, las utilizan. ¿Se pueden utilizar? Podrían no ser las ideales. ¿Por qué? Porque generan corrosión y daño en el endoscopio. El recubrimiento del endoscopio y los canales del endoscopio son delicados. No se les puede poner cualquier jabón, no se usa jabón, se usa detergente. Hay lugares en los que los reprocesan con cloro. Y es una cosa sorprendente. Sin embargo, esos endoscopios se dañan, no funcionan, dañan la mucosa del paciente, etc. En cuanto al sidex sopa, que es el desinfectante, se puede utilizar por inmersión en tinas. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares hay un medivator, un reprocesador de alto nivel. No, no lo hay. No cuentan con él porque es un equipo caro. Entonces, tú lo puedes utilizar por inmersión y cinco minutos es suficiente. Sin embargo, el reprocesamiento de alta desinfección de un endoscopio que conlleva muchos procesos desde que tú ya le hiciste el lavado manual, la máquina lo vuelve a enjuagar con agua. Esta máquina tiene filtros especiales de una micra, de dos micras, de 0.45 que hacen que el agua sea la adecuada para poder reprocesar este endoscopio. Después, el detergente sidex sopa lo sube a la tina. Debe estar a 26 grados centígrados porque funciona a esa temperatura. La desinfección es a esa temperatura. Y después hace otro enjuagado con agua y después le hace un paso de aire y después le hace un paso de alcohol al 70% y después le hace un paso con aire para dejarlo seco. Este procedimiento y este reprocesamiento de alto nivel dura 57 minutos por endoscopio. Muy bien. ¿Y con eso nada de cloro? No, me imagino que lo deteriora. No se acaba de mencionar que en algunas ocasiones lo hacen y dañan al paciente y dañan al instrumental y hay que hacer conciencia en ese sentido. O sea, estoy solo enfatizando algo que no debemos hacer. Así es. Ana dice, hola, ¿existe alguna regulación para el uso del endoscopio? Dice, ¿para partir de ahí generar especialistas en el tema? Pregunta Ana. Sí, doctora Fer. ¿Se refiere al especialista en enfermería? No, creo que no. O sea, como en asistentes, no. Porque al final el responsable del procedimiento pues es el médico especialista. Es el médico. Entonces, la verdad es que es un campo todavía como muy heterogéneo. Por ejemplo, en diferentes instituciones en donde yo he estado, o sea, en la parte de decir, queremos hablar como en la parte pública, muchas veces quienes asisten y quienes son responsables de todo esto son los mismos residentes que están en formación. Entonces, ahí, por ejemplo, enfermería, su rol se limita a la atención del paciente en la cama como únicamente a lo que va dirigido a funciones del paciente hospitalizado. Se involucran poco. En otras instituciones ya es más frecuente que necesiten de la asistencia de ellos. Por ejemplo, en la práctica privada hay hospitales en donde las enfermeras se encargan de todo completamente. Desde pasar al paciente y asistirte en el procedimiento y después lavar los endoscopios, reprocesarlos y hacen el ciclo completo. Y hay otros hospitales también privados, por ejemplo, en donde la persona que te lleva a la torre, o sea, que es la que se encarga como de la parte endoscópica, es la que te asiste. Y muchas veces no son profesionales de la salud, son técnicos. Es gente que de alguna manera se ha entrenado en eso y que ellos son los que conectan el equipo y te abren el programa y te conectan el endoscopio y te lo dan, ¿no? Entonces, sí hay una, es un campo todavía poco, pues poco regularizado. Y como les comentaba, Gaby, en Estados Unidos hay una certificación de enfermeras en tubo digestivo, o sea, gastrointestinales, que hacen una alta especialidad o un símil. Así como ustedes tienen sus entrenamientos en la enfermería quirúrgica, pues tienen este símil. Y en México, pues no hay algo que esté regulado. Entonces, y además que justo lo que les decía, las condiciones son, son, varían muchísimo de un escenario al otro. Depende de las circunstancias en las que cada quien se desenvuelva. Bien, gracias, doctora. Leonor dice, si se puede, si puede darnos el contacto de la doctora, de usted, doctora, para conectarnos con Olympus o alguna otra marca para aprender el reconocimiento correcto del endoscopio. Es lo que, digo, bueno, Gaby nos dio un amplio panorama, ¿verdad? Sí, en realidad aquí los cursos que las empresas dan generalmente es cuando adquieres el equipo, ¿no? O sea, cuando la institución o el hospital compra los endoscopios, entonces ellos tienen que dar una capacitación. En general, las capacitaciones que ellos hacen son muy dirigidas al público, pues, usuario. No tienen cursos abiertos al público en general, sino que ellos se ponen en contacto con sus usuarios para enseñarles cómo a capacitarlos, ¿no? Pero, este, digo, yo les puedo compartir mi contacto, pero realmente yo no tengo un contacto directo para que yo les pueda decir que les voy a conseguir un entrenamiento con alguna de estas, de estas empresas. Ángela pregunta si puede haber alguna consecuencia de la cápsula endoscópica y qué características debe contar el paciente para la realización de la cápsula endoscópica. Me refiero a alguna preparación que deba hacerse como para una colonoscopía. Aquí es muy importante para qué vas a hacer la cápsula. Actualmente existen dos modelos que, digamos, para ver intestino delgado y para ver colon. O sea, ya hay una cápsula especial que en algunos casos puede sustituir una colonoscopía. No es que sea siempre hasta hoy para estudiar colon. El gol estándar es la colonoscopía, pero incluso ya tenemos una cápsula que el objetivo es ver colon. Entonces, si vas a hacer una cápsula en la que quieres ver colon, sí tienes que dar una preparación intestinal parecida a la de una colonoscopía. O sea, tiene que estar la mucosa limpia para que el estudio sirva. Si el objetivo es ver intestino delgado, pues hay dos escuelas. Una que considera que únicamente con ayuno, como si fuera una panendoscopía, es suficiente. Y hay otra que da, por ejemplo, dos litros de nulitel. Los estudios, y esto surgió un poco la controversia porque los últimos estudios han demostrado que la tasa diagnóstica de una cápsula no aumenta dando preparación intestinal. Entonces, que un estudio de intestino con una cápsula es suficiente ayuno y no se necesita nada más. Ahora, hablando de las complicaciones, podríamos referirnos a la retención, que es lo más, digamos, como la complicación más común o la más reportada. Es que la cápsula no sea expulsada, no se evacúe. Esperamos que esta cápsula, después de que la ingiere el paciente, va a seguir todo el tránsito y va a salir en las heces. Entonces, si esto no sucede y la cápsula se queda retenida después de 15 días, se considera una complicación. Y además, esto tiene que ir asociado con dolor y con molestias del paciente. Si, por ejemplo, la cápsula se queda retenida, pero no hay ninguna molestia, hay reportes incluso de meses en donde se mantiene el manejo expectante. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si sabemos cuál es el factor de riesgo, cuál es la condición más importante de un paciente para darle una cápsula, pues que sepamos que no tiene estenosis. O sea, que sepamos que come bien, que evacúa bien. O sea, si tiene una obstrucción, pues está prohibido darle una cápsula. Tenemos que tener una garantía o al menos no tener sospecha de que pueda tener una obstrucción en algún sitio del tracto digestivo. Alguna estenosis, algún tumor, algo que no va a dejar pasar la cápsula. Ese es como la complicación, digamos, que se reporta más comúnmente para una cápsula endoscópica. Muy bien. Muy bien, doctora. Una última pregunta. Dice, buenas noches, pregunta Beatriz. Buenas noches, una duda. Si se lava manual únicamente con detergente enzimático y se vuelve a utilizar a los 15 minutos, ¿es segura la desinfección? No, hay que hacer un proceso completo. Dijo 50, ¿verdad, Gaby? Como 50 minutos todo el proceso. En el reprocesador de alto nivel dura 57 minutos todo el proceso. Sin embargo, hay lugares donde realizan endoscopías que hacen un lavado manual y no hacen desinfección de alto nivel. Las guías y los fabricantes de los endoscopios mencionan que si tú haces una limpieza manual adecuada, adecuada, con el tiempo de inmersión, con el detergente adecuado, dándole el tiempo de inmersión y el lavado adecuado, porque hay que utilizar los instrumentos, el cepillo adecuado por los canales de trabajo, meterlos de 3 a 5 veces, hacer la irrigación de 3 a 5 veces y tienes el agua ideal en tu instituto con filtros y demás, porque así lo hacen en muchos lugares, utilizan el endoscopio después de un lavado manual. Sin embargo, ya las guías no lo recomiendan. ¿Recomiendan el reprocesamiento de alto nivel en cualquier circunstancia y uso del endoscopio? Yo aquí solo coincido completamente con Gaby. Solo es aclarar que si no tenemos un reprocesador de endoscopio, sí se puede hacer un lavado manual, aunque no sea lo ideal, siempre y cuando realmente se haga el proceso. ¿Cuál es la ventaja que se ha visto con los reprocesadores? Pues que el error humano desaparece, ¿no? El de no, ya sácalo porque ya sigue el otro paciente, ¿no? O sea, el usar el reprocesador, por eso es que es más efectivo cuando lo comparas con el manual. Pero efectivamente, como dice Gaby, si hacemos un lavado manual adecuado, no estamos incurriendo en una mala práctica. Siempre que se cumplan todas las características que ya les menciono. Y lo más importante es, sí quiero hacer el hincapié en que no solamente es usar el detergente enzimático. O sea, el detergente enzimático es la limpieza, igual que cuando ustedes lavan un instrumental quirúrgico y primero tienen que quitar los detritos antes de esterilizar. Entonces, una cosa es hacer la limpieza y después, entonces, hacemos la desinfección de alto nivel. Y se usan dos químicos, dos compuestos líquidos diferentes. Entonces, es importante como hacer esa distinción, ¿no? Que aunque sea manual, se tienen que hacer los dos procesos y cumplir todos los pasos y con todas las características que ya les menciono, Gaby. Gracias.